Vámonos con el monumento a la doble moral en República Dominicana. Digo doble moral porque fue una de las críticas más feroces, más duras, más radicales en contra de la gestión pasada. Hablamos de María Cela Álvarez, ex Miss Mundo, la bella y talentosa María Cela Álvarez. Amigas, amigas y amigos televidentes, toda una montaña de legalidad y de seriedad. Una de las críticas más radicales de los funcionarios de la gestión pasada. Y una de las personas que más habla de corrupción en los medios de comunicación. Sin embargo, ya no critica tanto. Se le ha caído su discurso porque su hijito fue beneficiado con un contrato millonario de 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Sí. 100 millones de pesos. Su hijito, Andrés Fernández del Pino, fue beneficiado con un millonario de contrato en una entidad gubernamental. Sí. Y María Cela, llena de prepotencia y de arrogancia que ya no le cabe porque nadie le cree. María Cela, nadie te cree. Dice que ella es un libro abierto. Sí. Yo no fuera un libro abierto con 100 millones. No, yo soy una Biblia abierta. Una enciclopedia soy yo, María Cela. Yo soy una enciclopedia con 100 millones de pesos. Descarada. Abusadora. Enciclopedia soy yo. Yo me abro. Es más, yo me crucifico. Con 100 millones. 100 millones. ¡Wow! 100 millones. Coco Baloy decía que cualquiera da un cariñito y se le den un milloncito, pero por 100 millones yo te voy a estar la virada. Este país se jodió. Y esos son los impolutos. Que se han caído todos. Los impolutos se han caído todos. Bolivar Díaz. Puesto. Multimillonario como embajador en España. El E. Mateo embajador ante la UNESCO. Los popis de la Marcha Verde. A todos se les cayó la careta. A todos se les cayó la careta. Son peores que los que estaban. Sin embargo, el presidente Abinader marca muy bien. Está apartado de todo eso. Pero María Cela, yo fuera tú y me callara esa boca. Por lo menos, por lo menos por un año. Porque son 100 millones. Tanto criticar la seriedad y las cosas y los problemas del país y tanta gente rastrera, corrupta. Estaban acabando con todo. Y mírate. Eres una más de la compás. Eres peor. Y la gente que habla tanto de los demás se notan más las cosas. Cuando cometen errores. 100 millones para tu niño, ¿eh? Qué bueno. Qué bien. Como dice Tony de Andrade. Qué bien. Qué bien. La otra, la ñata, la hija de Uchi, está en Cánada con un puestazo en una embajada. No se critica. El hecho no es criticar que tengan el puesto. Ojalá todo el mundo pueda llegar lejos. Conseguir buenos puestos, buenos lugares en la administración pública. Pero no critiquen tanto, no hablen tanto. Porque ustedes son parte de los niños. Son peores. Porque criticaban. Todos son ahora miembros de la comparsa. Es una verdadera pena. Es una verdadera lástima. Amigas y amigas. María Sela, una montaña de legalidad descarada.